Se cierran nuevos fichajes, César Huerta se va a Europa, según la última información que tenemos es que el delantero de los Pumas de la universidad podría llegar a un equipo del viejo continente, según la última información es que están trabajando para que César Huerta, el chino Huerta, se pueda ir a un equipo de Europa, la verdad y yo se los voy a decir desde acá, creo para mi gusto, desde mi perspectiva, el chino Huerta no tiene nada que hacer en Europa, o sea no va, como les podría decir para que no se oiga el gacho, que bueno que se va a Europa para que se vaya a foguear, pero no crean que va a llegar a un equipo de gran envergadura ni que va a lograr grandes cosas así brutales, César Huerta es un buen futbolista y creo que hoy puede lograr buenas cosas, sé que hay equipos de él, o sea en Italia que están dispuestos a ponerle los ojos en España, en Francia, en la Premier también va a depender de lo que haga con la selección mexicana, hoy en día el chino Huerta está tasado en alrededor de unos 5 o 6 millones de dólares, es la información que tenemos, el chino Huerta es un futbolista relativamente joven y miren a mí me da gusto que se vaya, yo siento que el jugador al final de cuentas se va a quedar en la liga mexicana, es lo normal, normalmente el fútbol mexicano no le abre las puertas al futbolista, no le abre las puertas a los jugadores mexicanos, no sé por qué pasa esto, si es un uruguayo de volada lo quieren vender, si es un argentino de volada véngase, pero cuando se trata de jugadores mexicanos, chale mano, está cañón, si explico, está cañón que suceda esto, pero en fin, les digo hoy en día las situaciones están así, el chino Huerta está, no está tampoco tan caro, pero va a depender mucho de lo que haga con la selección mexicana, que yo digo que sí va a poder alcanzar algo, yo siento que sí va a poder hacer algo, me gusta mucho la idea, yo creo que hay algo que puede alcanzar precisamente el chino Huerta y ojalá, ojalá y que su nivel futbolístico pueda crecer y que pueda demostrarlo dentro del terreno de juego en esta Copa América que viene, ojalá y que sí se pueda. Andrés Montaño, señores y señores, está confirmado, el tercer refuerzo de la institución del conjunto de la máquina cementera está confirmado, ayer llegó Giorgios Giacomakis, hoy Andrés Montaño se confirma para poder llegar al equipo del Cruz Azul, enhorabuena, la verdad a mí me gusta mucho esto, qué bueno que sucedió, qué bueno que se está dando esta negociación, ya se despidió de sus compañeros, ya Víctor Manuel Bucetich también ya lo confirmó, ya dijo, el brother ya se va, que le vaya muy bien, ojalá y que todo pueda salir a pedir de boca y que el futbolista pueda seguir creciendo más de lo que ya venía creciendo. Están contentos porque obviamente que es una gran ventaja, es una venta muy importante, están contentos por ello, creen que esto puede ser factor importante para que el futbolista pueda crecer, se había especulado mucho que habían equipos de Europa y que se lo podían llevar, y bueno, tantas cosas más que sucedieron o que se escucharon, y no, al final de cuentas no, el jugador firma con el equipo del Cruz Azul, que es una gran ventaja también, yo no la veo ningún problema, muchos están traumados con el tema de, no, es que cómo crees que el jugador va a fichar por este equipo, cómo crees que el futbolista, señoras y señores, seamos realistas al final de cuentas, seamos realistas, seamos realistas, hoy el jugador mexicano está contento, hoy Andrés Montaño está contento, ustedes piensan que es infeliz, no, él está contento, está contento de haber llegado precisamente al equipo del Cruz Azul, y habrá gente que no, bueno, él dice, sabes qué, yo sí estoy feliz, y pues obviamente que los demás también, porque pues se mete una buena cantidad de lana, el equipo del Mazapán, es una gran oportunidad, y hoy lo veo muy contento, y creo que esta es una gran oportunidad para la institución del conjunto del Cruz Azul, y también para él como futbolista. Pasando ahora a Eric Sánchez, señores y señores, se acabó la novela, Eric Sánchez, brothers, se queda en Europa, Eric Sánchez. Sí, de hecho, ya la directiva está trabajando, hoy miren, lo que pasa para todos aquellos que no siguen la liga española, el equipo del Real Oviedo calificó a la final de los playoff, en los playoff, por el ascenso, calificó, estuvo dentro de los primeros seis lugares, recordemos que en la liga de ascenso, solamente hay tres lugares para poder pasar a primera división, ya dos boletos estaban prácticamente cantados, y los otros cuatro pasaban a un pequeño playoff, donde se jugaba precisamente el pase, entre los que estaban precisamente, el Sporting de Guijón, empresarios mexicanos, los Martínez y Grupo Orlegui. Al final de cuentas, hoy perdió el Sporting de Guijón, se quedó fuera, pasó a la final, el... el... ¿cómo se llama? Los Periquitos, el Español de Barcelona, ha pasado a la final, en esta semana que pasó, pasó precisamente el Real Oviedo a la final, y entonces, estos dos se van a enfrentar en una final de ida y vuelta, de ida y vuelta, en dos semanas, próxima semana el partido de ida, siguiente semana el partido de vuelta, y creen que el Sporting de Guijón, o sea, tienen esperanza, pues ya están en la final, obviamente, tienen esperanzas de que el Sporting de Guijón pueda pasar a primera división, ganar el partido, y pues irse a primera, y entonces, van a mandar del Pachuca jugadores al Real Oviedo, entonces, están esperando el partido, y tienen las esperanzas que pueda quedarse en primera división, el Real Oviedo, y si es así, se desarma el Pachuca, mandan jugadores para allá, Pachuca vuelve a comprar jugadores, y señoras y señores, creo que este es un buen negociazo, muy importante, la verdad es que es buena noticia, así Eric Sánchez se va a Europa también, en la misma empresa, pero al final de cuentas es Europa, es España, otro jugador, Jeremy Marquez, señoras y señores, así es, Jeremy Marquez, comienza a sonar fuerte el tema, del futbolista mexicano, que puede llegar al equipo de la máquina cementera, miren, yo creo aquí, que esto ya está un poquito, no fuera de tono, pero yo tengo otros datos más impactantes, porque el Cruz Azul, no se quiere quedar con los brazos cruzados, si bien es cierto, Jeremy Marquez es un chamaco, relativamente, bueno, está joven, pero, busca, busca seguir creciendo el chamaco, en primer lugar, como cualquier otro, el detalle, el detallito aquí, es que, Jeremy Marquez, pues también está en la órbita del América, lo quieren tener allá también, aunque todavía no se ha confirmado absolutamente nada, no hay absolutamente nada ahí, confirmado con el América, sé que están interesados, todo el mundo sabe que están interesados, pero no hay nada, Grupo Orlegui, ahorita estaba pensando mucho, en sus condiciones futbolísticas, y todo este rollo, pero bueno, acá lo que interesa, con Jeremy Marquez, es que el futbolista, pueda llegar al equipo del Cruz Azul, según la última información que hay, que pueda llegar al conjunto de la máquina cementera, como próximo refuerzo, para la siguiente campaña, eso es lo que pretenden hoy en día, y creen que Jeremy Marquez, sería una pieza fundamental para el equipo, para poder lograr una, pues, un plantel, bien competitivo, no ampliamente competitivo, sino bien competitivo, un plantel, que realmente imponga, y eso es lo que quieren hoy, un plantel que imponga, que se imponga, y el Cruz Azul puede hacerlo, con jugadores de muy buena calidad, lo puede hacer, con jugadores de gran envergadura, claro que lo puede hacer, claro que sí, y entonces, todo esto, pues obviamente, que sí, llama mucho la atención, los aficionados, están así como que, en veremos, Jeremy Marquez también, en su momento, tuvo buenos números, nada más que ahorita, pues las cosas han bajado drásticamente, pero no significa, que el jugador, esté tirado a la calle, al contrario, es una oportunidad, que también está buscando, y que la puede encontrar, con el equipo de, el Cruz Azul, indiscutiblemente hablando, son números buenos, los que tiene el futbolista, y esperan que esto, se pueda concretar inmediatamente.